Andamos de gira Le digo a Esteban, dile que es el rancho de las albercas Las albercas, porque si le dices el nombre del lugar No vas a ver No entendía, no entendía Y llegué a una tiendita Aquí fue en el puente Y le dije en el rancho de un monte Y le dije en el rancho de las albercas Porque la dueña es Chapeñera Montes Y hoy ya, porque era ahí Sí Sí, le dije mejor Creo que a lo mejor le voy a decir las albercas Porque así, ni yo se captó Tampoco sabía como se llamaba